La ciudad de Guadalajara será promocionada por SAIT México, entre las empresas que reconocen la productividad de sus empleados con viajes, para que se convierta en uno de los principales destinos de incentivo del país. El presidente nacional de SAIT, David Díaz Escalante, explicó que Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta y Acapulco son los destinos de México con mayor posicionamiento internacional en este segmento y que ahora trabajan para atraer mayor turismo de este tipo en destinos emergentes. Nosotros como SAIT México tenemos un programa que se llama Your Rest Reward is México, es un programa que busca poder traer grupos internacionales a México, pero que se vayan a destinos que no están reconocidos como posicionados en los incentivos, destinos emergentes. ¿Cuáles son nuestros destinos emergentes y que hemos logrado? Porque los certificamos como profesionales. ¿Cuáles son estos? Guadalajara está certificado, certificamos a Querétaro, certificamos a San Cristóbal de las Casas. Díaz Escalante indicó que la importancia del turismo de incentivo radica en que es una herramienta para que las empresas aumenten la productividad de sus empleados y a la vez para crecer la derrama que deja esta actividad económica. Un viaje de un turista de incentivo es cinco veces más costoso que el de un vacacionista normal. Las aseguradoras, por ejemplo, que te dicen, venimos tantos seguros, llegaste a una meta, entonces generaste tanto dinero, ¿correcto? Como ya lo gané y ahora me voy de premiado, una parte de ese presupuesto se va conmigo. Y entonces, ¿a dónde me voy a ir? Me voy a ir a, ahora sí que a ser, ¿cómo podríamos decirlo? Ser chequeado, ¿no? Como rey, a un viaje en donde yo no me voy a preocupar por pagar ni siquiera una propina, te van a llevar al mejor hotel, te van a llevar al mejor restaurante, te van a recoger en el aeropuerto. El presidente de SAIT México aclaró que no hay datos precisos sobre la derrama que deja el turismo de incentivo en el país, pero que se estima que representa el 5% del Producto Interno Bruto, es decir, alrededor de 180 mil millones de dólares anuales. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señal Informativa, Georgina García Solís.